7 de agosto de 2020. Bienvenidos, yo soy Greti y no se van a creer lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le acaba de ordenar a Marcelo Ebrard. Además de esto, cuidado Calderón, porque una corte no solamente nacional, mi gente, sino una corte interamericana le deja caer su teatrito. Así es, estamos hablando de uno de los casos de impunidad más grandes de nuestro país, la guardería ABC, que tan fuerte fue criticado y que duele a los 11 años de lo sucedido. Vamos a iniciar con esta información. Yo soy Greti, como les dije al inicio, y vamos con esta nota. Primero que nada, ¿qué le ordena el presidente Andrés Manuel López Obrador al canciller Marcelo Ebrard o el secretario de Relaciones Exteriores? Como usted le quiera decir, como a usted se le acomode. Pues sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador es reconocido por ser un hombre humanitario y no es puro bla 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 y ordena mandar billete para Líbano, nuestro país hermano, que acaba de sufrir esta tremenda explosión en Beirut. Sabemos de lo sucedido el 4 de agosto, hace apenas unos días y con gran dolor vimos esos videos que no voy a pasar porque la verdad es que son pues dolorosos y solamente los estamos viendo. Ya ni imaginar lo que fue vivirlos. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que se sumará apoyos a Líbano. El gobierno de México decidió aportar 100 mil dólares a la comunidad de Líbano luego de que una explosión pusiera al país en estado de emergencia. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo recurrió al Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El comunicado aseguró que México es un país amigo de Líbano y que ambos países están unidos por profundos lazos de amistad y colaboración, enriquecidos también por las contribuciones de la amplia comunidad mexicana de origen libanés. Sabemos que hay muchísimos libanés en nuestro país, así que no se puede tapar el sol con un dedo, se sabe que se tiene que apoyar. Al apoyar en esta etapa crítica la reacción inicial ante la tragedia, el gobierno de México reitera su amistad con el pueblo y el gobierno libanés. El pasado 4 de agosto se reportó una explosión en Beirut, la capital de Líbano. Decenas de personas perdieron la vida y varios miles de personas se encuentran sin casa, sin hogar debido a esta explosión. ¿Qué sucedió en el puerto? Lo hemos visto como fue de una manera masiva. El país declaró un estado de emergencia, ha recibido ayuda humanitaria y económica para lidiar con la situación. Así lo da a conocer el señor Marcelo Ebrard en redes sociales y como lo dice, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien manda a hacer este apoyo. Lo tuitean y ponen aquí el comunicado del cual estamos hablando y no hay quien falta de meter el dedo en la llaga. Mientras tanto, los niños con cáncer siguen sin medicamentos, le ponen ahí. Hay miles de personas que perdieron su empleo y tu querido presidente no ha podido dar a ninguno de ellos. ¿Y qué habla de los programas de jóvenes de futuro y los apoyos que está dando a los adultos mayores? Yo creo que esta gente vive en otro país. Compá, no llore, deje de ver a Dóriga y toda esa fauna. Infórmese, con respeto me dirijo ya que está mal informado. México ha perdido 1.181.000 empleos formales por la pandemia. Muy bien, hay que ser solidarios y las quimios para los niños mexicanos con cáncer, por cierto. Pregunta del Rey. ¿Cómo les rinde ese tema? Aparte de falsos, hicieron de vista gorda con el gordo que les inyectaba agua y ahora no paran de lean, por favor. Así es, mucho se ha hablado del tema de los niños con cáncer. Yo creo que ya hasta aburre ese tema porque mucho se ha hablado y la verdad es que claro que nos importan los niños con cáncer, pero ya habló el presidente acerca de este tema y no se vale que se juegue con la salud de los niños, la verdad. Pero bueno, esta información, como les digo, va a estar dando mucho bombo, pero a mí sí me da gusto que el presidente Andrés Manuel López Obrador mande ese apoyo en manos del canciller. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Efecto dominó. Cuando apoyamos a China al venderle suministros del COVID, luego China nos vendió a nosotros, que también quisieron hacer bombo de eso diciendo que nos estaban revendiendo y claro que no, era otro material. ¿Cuántos viajes ya se ha hecho para apoyar a la pandemia en este puente de China-México? Las buenas acciones traen buenas acciones, eso está comprobado. La verdad, a mí me da mucho gusto esta noticia, espero que a ustedes también, porque como dirían, Dios proveerá y nosotros como mexicanos hay que ser solidarios con nuestros hermanos de Líbano, que se las están viendo durísimas, que están en estado de emergencia. ¿Saben qué tan difícil tiene que ser la situación para que un país declare estado de emergencia? Terrible. Así que muy bien por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a mi parecer. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Pero bueno, al presidente Andrés Manuel López Obrador le están saliendo muy bien las cosas últimamente. El tren ya se viene con todo, pues ahí vamos mejorando un poquito con lo de los empleos. De hecho, vi un tuit que hablaba acerca de que ya había recuperación de empleos, que se está probando, se están activando programas a niveles internacionales, pero a alguien que no le está yendo tan bien es a Felipe Calderón. Y les voy a contar por qué. Ustedes recuerdan este terrible incendio que sucedió, aquí dice 10 años, pero es una nota del año pasado, hace 11 años, el 5 de junio de 2020. Sabemos que es un día tremendo de duelo nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre hace referencia a esto que se vivió, dijo que este hecho no iba a quedar impune. Este hecho lamentable conmovió y sigue doliendo al pueblo de México, nunca más. Y ahora resulta que miren nada más, las cositas caen por su propio peso, mi gente. Malas noticias para los Calderón. Después de más de una década de estar en el limbo de la justicia, ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepta investigar las violaciones cometidas en el caso de la guardería ABC, justicia ABC. La verdad no puedo estar más contenta porque esta situación de impunidad siempre me da muchísimo coraje, me siento muy impotente y la verdad es que por fin se va a hacer justicia. Sabemos que Margarita Zavala tiene un estrecho lazo con este capítulo de nuestro país tan doloroso. Y miren, aquí está la nota. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite que el caso de guardería ABC luego de 11 años de impunidad. Los familiares han señalado por más de una década que el siniestro ocurrido en Hermosillo fue por negligencia por parte de la administración de la guardería. La estancia infantil carecía de salidas de emergencia, personal, detectores de humo, entre otras cosas que aparecen en los lineamientos de protección civil. Las familias han exigido la investigación y sanción penal a todos los actores responsables, incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares, reconociendo las causas estructurales del incendio. Podemos recordar que muchísimos niños fallecieron en esta situación, más de 49 niños y niñas de entre meses y cuatro años. La verdad, una situación tremendamente lamentable. Este documento también señaló que la presentación fue hecha hace casi seis años y durante los años siguientes se recibió información adicional, pero no fue hasta el mes pasado que se declaró admisible. Como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declara admisible. Ahora conocerá del fondo del caso, es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en los que se haya incurrido el Estado mexicano. El Estado mexicano, estamos hablando del país, no solamente de los particulares. De acuerdo con otro documento obtenido por Aristegui Noticias, la Comisión consideró que si se comprueba el incumplimiento del Estado, podrían caracterizar violaciones a los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana en relación con sus artículos 1.1. De ser probado que el alegado incumplimiento del deber estatal de prevención y adopción de salvaguardas para la prestación del servicio educativo de cuidado infantil habría generado el incendio que costó la vida de 40, ahí se me mueve, 49 niños. Ahí, ahí tenemos. Así como la presunta falta de una investigación dirigente, que es clarezca los cedidos y sancione a los responsables. Recordamos estas caras de los niños y la verdad es que se nos estremece el corazón de lo que sucedió. Se tiene que hacer justicia. Todo comenzó con una bodega de papel con la que el recinto compartía paredes que se comenzó a incendiar y el fuego atravesó rápidamente hacia donde se encontraban los niños. Además de los que fallecieron, hubo también más de 100 lesionados. Todos ellos quedaron encerrados al interior del lugar porque las puertas abrían hacia adentro y no se permitía pues laborar por culpa del incendio. En ese momento, quien gobernaba el país era, como sabemos, Felipe Calderón, el mismo presidente que declaró la guerra contra, ya saben quién, en México y termine o no involucrado en el caso debido de uno de los cuatro propietarios de la guardería era Marcela Gómez del Campo, prima de su esposa Margarita Zavala. Cada año, los padres de los menores fallecidos salen a marchar para exigir justicia por la muerte de los menores. Sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus, sabemos que este año no se pudo pasar. Patricia Duarte, una de las madres en lucha, informó la cancelación de las marchas en Hermosillo y la Ciudad de México. Esta información nos hace ver que la justicia cada vez mejora más a nivel nacional e internacional. La verdad, esperemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga justicia por estos niños y que el presidente Andrés Manuel López Obrador también haga lo suyo porque la verdad puede intervenir ahí. Esperemos que así se haga. Y pues la verdad, Margarita Zavala y Felipe Calderón ya sienten los pasitos en el tejado una vez más. Es que de verdad, ¿en cuántos embrollos más están metidos? Y aún así quieren volver al poder. Pero bueno, mi gente, me encantaría que tú dejes en los comentarios ¿Qué opinas acerca de este tema que tanto ha hecho revolotear a nuestro país? Además, también, ¿qué opinas un poquito acerca del apoyo que está mandando el presidente Andrés Manuel López Obrador a Líbano? ¿Te parece o crees que no debería ser el momento? Voy a estarte leyendo en los comentarios. Yo soy Greti, te invito a seguirme en mi Instagram y en mi Twitter como Greti Segovia. Regalarme un me gusta, un comentario y suscribirte a mi canal. Como les dije, voy a mandar rápidamente. Aquí los voy a ver unos saludos a la gente que me comentó en el video de ayer en Facebook. Un saludo para Santiago Olivares, también para Israel León, para Elpidio Roque, para Guadalupe Aldaña, para Julio Gutiérrez, para Gabriel Flores, para María Soledad Ruiz, para Arturo Fernández, Nery García, Víctor Flores, Roberto Carlos García y Isidro Hernández, para Fito Reyes también y para Sergio Cano. Muchísimas gracias por haber comentado. También para Arnulfo González, para Javier Quiroz y para Nylon Rodríguez. Ahí sí me ponen Greti, mándame un saludito. Lo voy a estar haciendo con muchísimo gusto. Les mando un beso muy, muy grande a mis consentidos de YouTube y nos estamos viendo mañana con más información. Bye, bye.